Hoy desperté al nuevo día de esta frente a seriedad Que nos impone ante su voz la posibilidad fraternal La turba de grande a lo limonar y tan un alto potencial El depurso de mi mente es un temblado mal Quiero pensar y comender, soy el militar de la casa Solo será poder vivir, sin que la razón se tiene En el fondo a esta destrucción, no déjame arrebeder Por lo suelo grave, quien me entendió Hacer rapos y sensación normal Y esa fuerza siniestra, que no enañeta en el mundo de la humanidad Por lo suelo grave, sin que la razón se tiene Música Eu vengo a ser en el Señor para salir todos todos los hechos Yo vengo a ser en el Señor para salir todos los hechos ¡Suscríbete! ¡Mi pensión!